¡Suscríbete al canal! La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia o también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 7, 8, 7, 5. Repito, el número ganador es el 7, 8, 7, 5. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!